Música 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 Muziki juli kasamo warga di amosusa Muziki juli kasamo warga di amosusa Awero nyaluo kawana losko vera tatu Awero nyaluo kawana losko vera tatu Munu mati ndegi tolda kuchavo vera lisi Munu mati ndegi tolda kuchavo vera liso losotiji be Ya kanyamu alki nji yagi sopulo njiro chano kakada kamote dee Majo nyaka Ojalá chingue en salud, nungue en ojalá mugo Ojalá chingue en salud, nungue en ojalá mugo Múnmóe roberu chopulima lisi sondo Múnmóe roberu chopulima lisi sondo Mwarembo boye, nukongu miya lisi namba Mwarembo boye, nukongu miya lisi namba Wichmikadone, pangiwifu katakalkish Wichmikadone, pangiwifu katakalkish Wichmikadone, pangiwifu katakalkish Wichmikadone, pangiwifu katakalkish Múnmóe roberu chopulima lisi sondo Múnmóe roberu chopulima lishi sondo Múnmóe roberu chopulimot Múnmío roberu chopulima lisi sondo Capoca chieko, me manda pwenye mon mugogo Capoca chieko, me manda pwenye mon mugogo Uketo sau, tubendu ngeni pinjitirat Uketo sau, tubendu ngeni pinjitirat Kata kiti yoti temi nwangi kamano ikie Kata kiti yoti temi nwangi kamano ikie Yurkada kapo kike tongi mamari Yurkada kapo kike tongi mamari Kikmawachoki undigivi uki kuilgo Kikmawachoki undigivi uki kuilgo Minye mora musikungeni ensia sa Minye mora musikungeni ensia Sotamodogerie sechongada imosakego Nanganyapodo kudanyango Adyamogachie Kikmawachoki undigivi uki Kikmawachoki undigivi uki Kikmawachoki undigivi uki pesimient haber uneasy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!